Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respete tu primer adiós, espero que tú también respetes que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma y que reconozcas una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Lejos de ti, ya de lo que lloré, pero llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí que te lo puedo asegurar. Y si algún día las cosas andan mal, si necesitas o muero, donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya.